te parecerá mentira pero ya estamos en puertas de una nueva versión de ubuntu y por qué te digo esto bueno pues te lo digo por una razón muy sencilla y es que esta nueva versión de ubuntu me ha traído trabajo la verdad es que me ha traído mucho trabajo pero mucho trabajo de renovar desempolvar y poner en funcionamiento todas las aplicaciones que llevo en marcha normalmente esto no lo tengo que hacer quiere decir que de una nueva versión de ubuntu no tengo que reescribir las aplicaciones salvo que se produzcan cambios en las librerías que utilizan estas aplicaciones y precisamente en esta nueva versión de ubuntu sucede esto y es que algunas de las librerías que utilizan las aplicaciones que desarrollo pues se han marcado como obsoletas con lo cual no estarán disponibles para la nueva versión de ubuntu para 19.10 esto implica que si la librería la dependencia que tiene mi aplicación no está disponible tampoco estará disponible mi aplicación con lo cual si quiero que esta aplicación esté disponible pues evidentemente tendrá que actualizarla y por eso en estas últimas días en estas últimas semanas finales de septiembre principios de octubre pues ando un poco loco intentando poner en marcha todas las aplicaciones renovarlas para que estén disponibles y que para que las puedas utilizar en este sentido una de las aplicaciones que estoy poniendo en marcha de nuevo y que tengo que precisamente actualizar es calendar indicator se ha adelantado respecto a otras aplicaciones otras aplicaciones que ya comenté en el podcast de la semana pasada porque un oyente del podcast un oyente del podcast como tú jf me comentó que tenía o que le gustaría que todas las eventos que tiene en alguno de los calendarios de google calendar se le enviaran semanalmente a telegram esto me pareció una idea excepcional una idea muy interesante y recordando que existía calendar indicator pues dije bueno pues voy a hacerla vamos a darle una vuelta a esta aplicación para que también pueda hacer esto esto me ha llevado efectivamente a darme cuenta que esta aplicación no va no voy a poder utilizarla en la próxima versión de ubuntu con lo cual he tenido que trabajar lo primero para conseguir que esta aplicación esté disponible en la próxima versión de ubuntu y de paso en este podcast además de contarte un poco qué es calendar indicator y para qué la puedes utilizar también te voy a contar cuál es mi flujo de trabajo con calendar indicator o con google calendar para que sepas exactamente cómo llevo a cabo el tema de los podcast quiero decir cómo llevo mi calendario editorial y un poco sobre el tema de la productividad en gtd y google calendar soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 109 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí además seguro seguro pero seguro como te decía en la introducción del podcast el objetivo del podcast de hoy es precisamente hablarte un poco sobre calendar indicator y también sobre mi flujo de trabajo y mi calendario editorial cómo lo llevo todo a cabo y cómo lo implemento todo esto y relacionado con el gtd vamos otro episodio más sobre productividad pero antes que nada quería hablarte sobre calendar indicator calendar indicator es una aplicación que desarrollé en su momento creo que es del 2011 que lo que intenta es llevarse a google calendar a tu entorno de escritorio de manera que sea de sea muy sencillo poder editar tus calendarios tus eventos tus citas no solamente tenerlas disponibles allí para para verlas y consultarlas sino también la posibilidad de poder editarlas que es lo más importante pero sobre todo y lo que me parecía muy muy interesante y muy potente era tenerlo en el área de indicadores porque pues por la sencilla razón que normalmente cuando tienes que consultar un evento cuando tienes que hacer algo cuando es el cumpleaños de alguien o cuando tienes que hacer cualquier cosa pues lo tienes que tener de una manera muy accesible muy rápido que sea muy sencillo y en este sentido tenerlo en el área de indicadores es precisamente lo más cómodo allí en un momento puedes añadirte un evento una cita una idea o simplemente consultar algo por qué desarrollé esta aplicación bueno el origen de calendar indicator como digo nace en 2011 y por aquel entonces teníamos pocas posibilidades de editar tu calendario de google directamente en el entorno de escritorio de ubuntu bueno el entorno de escritorio de ubuntu y en cualquier entorno de escritorio y así es como nació calendar indicator porque las posibilidades eran dos o te ceñías a un navegador web como puede ser firefox o chromium o chrome o bien utilizabas una extensión que existía para thunderbird que te permitía gestionar calendarios qué problema tiene por una parte el tema del navegador bueno el tema del navegador ya lo conoces por lo menos ya te lo he contado en más de una ocasión y es que utilizar un navegador como firefox chromium o chrome para añadir una cita para consultar un calendario me parece una verdadera barbaridad y me parece una verdadera barbaridad por la cantidad de recursos que consume google este firefox pues consume y bueno igual que cualquier otro navegador consume considerablemente mucha memoria ram muchos recursos y evidentemente tenerlo en marcha solamente para añadir una cita pues vaya es que me parece que está fuera de todo lugar la otra acción como te he comentado era utilizar thunderbird qué problema tiene thunderbird pues el problema de thunderbird es muy similar al de al de chromium no es tan pesado como chromium como firefox o como chrome pero me da que es menos fluido con lo cual me resulta muy incómodo o sea me resulta tremendamente incómodo como contrapartida utilizar calendar indicator que siempre lo tienes ahí disponible en el área de notificación y a un solo clic puedes añadir una cita pues es como fantástico y esta es la razón por la que desarrollé en su momento la aplicación por la que desarrolló en su momento calendar indicator y ahora te preguntarás bueno y ahora porque la mantienes ahora existen integraciones efectivamente tienes toda la razón actualmente existe una fantástica integración de google con el entorno de escritorio de ubuntu en particular con todo esto de las cuentas en línea esto te permite de una manera significativamente fácil tener el calendario disponible en una aplicación que se llama nome calendar que la puedes buscar directamente desde el lanzador como calendario y desde allí puedes añadir citas editar citas y tenerlas disponibles evidentemente las dos opciones anteriores tanto la de firefox como la de thunderbird las tengo completamente desechadas y solamente me podría ceñir al tema del calendario pero qué inconveniente le encuentro yo al calendario bueno pues el inconveniente es el que ya te imaginas el inconveniente es que no lo tengo siempre disponible que cuando quiero añadir una cita pues no está en el área de notificaciones tengo que lanzar la aplicación mientras que desde el área de notificaciones siempre la tengo allí disponible no solamente eso y es que calendar indicator me ofrece otras cosas adicionales como es que cada vez que se va a producir un evento con un tiempo determinado me avisa de que se va a producir el evento con lo cual voy sobre aviso quiero decir que si dentro de una hora tengo una reunión calendar indicator se encargará de avisarme que dentro de una hora tengo una reunión esto lo puedo hacer a través del navegador sí pero para qué gastar más recursos lo tengo así de sencillo con lo cual para mí la comodidad que me está ofreciendo calendar indicator pues realmente es muy importante luego está la parte que me comentó jf y que comentaré un poco más adelante sobre el tema de integrarlo con telegram otro lado está el tema de la privacidad y es que como bien sabes la la problemática de utilizar google calendar es precisamente esa que estás utilizando los servicios de google y como bien sabes cuando un servicio es gratuito es porque tú eres el servicio sin embargo siempre he mantenido siempre he defendido la postura de que aquí es una relación entre qué beneficios obtienes tú y qué beneficios obtiene google en mi caso en este caso particular los beneficios que tengo yo son mucho mayores que lo que yo le estoy dando a google en cuanto a la privacidad quiero decir en mi calendario aparte de anotar la cita del dentista que creo que le importa bastante poco a google lo único que anoto son todas mis citas o sea todas mis citas todos mis compromisos con el blog y el podcast quiero decir que ahí está todo mi calendario editorial y esto lo hago en conjunción con todo list como ahora te comentaré con lo cual efectivamente si digamos que google sabe qué artículos voy a publicar o qué podcast voy a publicar la verdad es que me importa bien poco si realmente me copia si google me copia de los artículos y podcast que voy a publicar quiere decir que voy a publicar podcast interesantes con lo cual estoy haciendo buen trabajo con y por tanto me sigue importando bien poco vamos que no me no me preocupa para nada que google esté investigando esté viendo qué es lo que estoy publicando fuera de bromas esto quiere decir que al final es la contrapartida o lo que tú tienes que ver las ventajas y los inconvenientes de una cosa por la otra la ventaja de la comodidad y la facilidad de uso frente al tema de la privacidad bueno dicho esto te cuento que era otra de las partes importantes de este podcast era contrate mi flujo de trabajo como te comenté en un episodio anterior del podcast el objetivo vaya como yo llevo todo el tema de los de los artículos y los podcasts del blog en todo esto lo llevo a través de todo list todo list es una herramienta un servicio que te permite llevar listas de multitud de cosas esto lo implemento a través de gtd no llevo gtd el gtd a sus máximas consecuencias pero sí que intento llevarlo lo más fiel posible todo esto en relación a dos dos aspectos por un lado en el aspecto del trabajo lo utilizo básicamente para anotar todo lo que me viene a la cabeza o todas las cosas que tengo que hacer luego posteriormente siguiendo el método gtd las pongo vaya las proceso y las organizo para saber cuándo las tengo que hacer pero esto mismo lo hago con el blog quiero decir con el blog básicamente lo que hago es anotar todas las ideas que se me van ocurriendo las anoto en todo list posteriormente hago un repaso de todas las ideas que he tenido y las voy programando para realizarlas cuando considero cuando vea y esto posteriormente pasa a un calendario y aquí es donde viene el problema o donde venía el problema resulta que implementarlo en un calendario tiene el problema de que en todo list no es fácil al final es una lista todo list es una lista y no te permite de una manera sencilla verlo y esto es lo que a mí me hacía falta realmente a mí lo que me hacía falta era tener una lista donde de una manera muy visual ver todas las publicaciones tanto de artículos como de tutoriales como de podcast que iba a hacer a lo largo del mes ahora ya lo tengo resuelto porque todo list se integra perfectamente con google calendar de manera que de una manera sencilla yo puedo ver en un calendario vista en un mes vista todos los artículos podcast tutoriales que voy a publicar y ir compensando si por lo que sea alguna semana no tengo algún no tengo algún podcast o algún artículo que publicar pues cambiarlo de semana en fin un poco lo que es la organización evidentemente esto tenerlo o utilizar digamos el navegador para poder llevar a cabo todo esto es una verdadera barbaridad hacerlo directamente a través de calendar indicator es súper sencillo porque de una manera muy visual lo puedes ver puedes ver dónde está todo y puedes ir copiando y pegando de un sitio a otro y moviéndolo para saber exactamente dónde estás quién puede instalar calendar indicator bueno pues calendar indicator lo puede instalar quien quiera esta era la siguiente parte del podcast quiero decir que un poco ya contarte qué opciones tienes para instalar calendar indicator como y cómo ponerlo en marcha actualmente solamente está disponible para bueno está disponible desde la versión disco esta nueva actualización para versiones posteriores pero la puedes utilizar para cualquier aplicación o sea para cualquier entorno de escritorio no solamente la puedes utilizar en ubuntu sino también y en nome sino también la puedes utilizar en mate en plasma en xfce en cualquier entorno de escritorio que tú consideres la instalación es súper sencilla solamente te tienes que añadir el repositorio de atareado barra atareado de ppa y posteriormente instalar la aplicación con un sudo apt install calendar indicator una vez instalada simplemente inicias calendar y ya está qué es lo que te vas a encontrar lo primero que te vas a encontrar si ya has utilizado calendar indicator son dos novedades la primera es que he mejorado todo lo que es la interfaz relativa al calendario mes vista lo he hecho integrándolo más con la visión de nome es decir utilizar todos los recursos que nome está poniendo a la disposición de los desarrolladores para mejorar la interfaz de usuario esto es por ejemplo el uso de la barra de título como barra de herramientas donde puedes implementar controles así en el calendario vista lo que he añadido son los los botones para moverte entre meses y años anteriores y posteriores y mostrarte efectivamente cuál es el mes en el que te encuentras por otro lado además esto queda bastante bien y está feo que lo diga yo quiero decir que ha quedado bastante visual por otro lado la otra parte que he modificado es la parte de las de la configuración de calendar indicator y la he modificado igualmente para que se adapte a la interfaz que a la guía de diseño que viene marcando nome de manera que igualmente se vuelve algo muy sencillo muy intuitivo y además he quitado botones lo simplificado todo para que sea mucho más fácil y cómodo de utilizar respecto al resto de aplicación actualmente más o menos está como se encontraba anteriormente la aplicación funciona razonablemente bien y con lo cual no he tenido necesidad de hacer ninguna a ningún arreglo ni ninguna modificación respecto a versiones anteriores ahora bien te digo como te digo siempre si que si consideras que hay que hacer cualquier añadido a esta nueva versión de calendar indicator si consideras que falta alguna cosa o consideras que se puede mejorar cualquier cosa estoy abierto a que me lo comentes para mejorarlo al final el podcast igual que el blog son medios para acercarme y que tú también sientas esta aplicación como tuya y participes en ella para que cualquiera pueda pues eso pues colaborar en que sea mejor y en este sentido es donde viene la parte de jf que contaba anteriormente que él me comentó la posibilidad de de desde google calendar directamente enviarlo a telegram yo entiendo que lo que él pretende hacer no es exactamente esto que que se puede hacer con google calendar con perdón con calendar indicator porque con calendar indicator vas a tener que tener siempre abierto calendar indicator para poder lanzarlo para que se pueda ejecutar entiendo que se busca un servicio en este sentido te propongo dos cosas no a jf sino a todos la primera es la posibilidad de mandarte eventos directamente desde google desde calendar indicator si te interesa si efectivamente te interesa que se puedan mandar eventos directamente desde calendar indicator a telegram me lo dices y lo implemento de inmediato quiero decir que es vaya lo tendría implementado en dos o tres días respecto a lo que comentó jf de la posibilidad de de hacerlo para esto necesitaría un servidor un servidor y con el token que proporciona google calendar o sea perdón el token que proporciona google calendar a calendar indicator se podría hacer se podrían enviar todos los eventos semanalmente pero esto tendría que estar o tendría que estar corriendo en un servidor en un servidor que puede ser una raspberry que esté funcionando las 24 horas del día y una vez a la semana por ejemplo los domingos por la tarde mediante un cron revise todo lo que hay en tu calendario en el calendario que le indiques con unos parámetros mínimos y que haga la operación esto es muy sencillo de verdad que muy sencillo si hay aparte de jf si hay más que le interesa no tengo ningún inconveniente en subir una versión a github durante ahora en las próximas semanas lo tengo complicado por lo que acabo de decir del tema de la renovación de aplicaciones pero lo subiré en breve lo subiré en breve a github para que esté disponible para todo aquel que lo quiera utilizar en fin bueno pues esto es un poco todo lo que te quería comentar en relativo a calendar indicator google calendar y tú dices un poco qué es calendar indicator qué opciones tienes cómo puedes editar tus calendarios de google en tu entorno de escritorio favorito y también que conozcas cuál es mi flujo de trabajo en lo que se refiere a la publicación de podcast y artículos en el blog igual que tutoriales pues esto es todo lo que te quería contar en el episodio de hoy espero que te haya gustado espero que lo hayas disfrutado y espero que le puedas sacar provecho a calendar indicator y las indicaciones que te he contado en las notas del podcast que encontrarás en atallado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo igualmente indicarte que también está evidentemente cómo te puedes instalar calendar indicator en tu entorno de escritorio al que tú prefieras recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando un nuevo capítulo del tutorial sobre docker un saludo y nos escuchamos el próximo jueves un saludo y nos escuchamos el próximo jueves